Chicos ahorita les voy a mostrar los ingredientes del famoso Choco Punch, jugo matutino de la mamá, por eso es que mis hijos son tan fuertes, así que les voy a mostrar brutamente las frutas y ya de mañana se las muestro picadas a la hora de que haga el jugo de la mañana, ok? Chicos miren, acá está mi bebecito lindo y hermosísimo trabajando como siempre, trabaja muy duro, duro y ya no puede esperar para mañana para que prepararle su jugo Choco Punch de la mamá, ¿verdad bebé? ¡Muito obrigado madre bella, mañana lo preparamos! ¡Perfecto, mañana te levanto a las 5 de la mañana entonces! A las 4 levantame mejor ¡Perfecto! Ya, estará cansado por su viaje ya mi amor ¡Gracias! Con tantas cosas que ustedes ven dirán que de repente estoy loca, pero en realidad siempre he alimentado a mis hijos así, siempre les he dado jugos así y yo también los tomo así porque es un gran alimento, ustedes saben que siempre el desayuno es el primer alimento donde te lo va a fortalecer durante el día, así que les voy a presentar número 1, tenemos acá los kiwis, tenemos fresas, tenemos arándanos, tenemos melón, tenemos piña, tenemos papaya, tenemos plátano, tenemos apitajalia, tenemos manzanas, tenemos mandarinas, tenemos polen, tenemos miel, tenemos papaya, tenemos los huevos y tenemos también yogur. Después, tengo todos estos polvos acá invertidos, que son los famosos polvos mágicos de la mamá, ustedes se preguntarán ¿Qué hay acá? Tengo siete clases de hongos, tengo moringa, tengo maca, tengo macha y tengo tres clases de semillas, que ya con tranquilidad, bueno, se llama la chía, se llama el flaxseed, no sé cómo se dice en español, ¿Cómo se dice? La linaza molida, tenemos las gemseeds, tenemos quinoa y ya con tranquilidad, cuando ya tenga todo picado y tenga ya prácticamente listo todo para poder hacer el jugo, les voy a explicar exactamente el proceso. Ah, y me faltaron también las beterradas. Bueno, entonces, mi amiguita María y yo, vamos a empezar a picar las frutas para tenerlas listas para mañana para el desayuno. Un besito, nos vemos más tarde. Ah, muy aparte también de todo ese jugo, por supuesto, concentradísimo, vamos a hacer, tengo un pan delicioso, tengo jamón, tengo queso y tengo pastrami, que voy a preparar unos sándwiches calentitos, deliciosos, para mis hijos y para mi amiguita que me está agarrando a las luces. Al día siguiente. Bueno, les cuento que todavía todo el mundo sigue durmiendo, excepto Bule y yo. Les voy a enseñar mi gordura, sal privada. Y el otro también está durmiendo. Están completamente exaltos. Pero bueno, yo voy a preparar mi jugo y les voy a enseñar toda la picadera. Miren qué hermoso día, es un día soleado, lleno de vida, lleno de... De pajaritos, los árboles están empezando a florecer. Y yo ya soy lista para, por supuesto, mi famoso jugo. Está todo capicadito, listo, 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 listo. Y ahora en un rato, les voy a descargar de dentro. Miren, les voy a meter su juguito, todo, 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 todo. Todo lo que les expliqué ayer, ya lo tengo ya en bolsito, listo, solamente para servir. Bueno, chicos, el príncipe azul ya se despertó. He tratado de acomodar lo mejor que he podido mi set. Lamentablemente no tengo mucho equipo, pero ya tengo todo prácticamente picado, listo, para que él solito venga y se prepare su juguito. Se despertó mi príncipe azul, tuve que despertarlo porque llegan las casi medio día, pero como está cansadito, y es hora de levantarse para disfrutar el día hermoso. ¡Ip, ip, ip! Muy bien, ip, ip! ¿Cómo? No lo mientas así. Solito, ya te tengo todo el set listo para que te prepares tu juguito. ¿Vamos a prepararlo ahorita? Claro, ya lo tengo listo para que lo metas a la licuadora, para que tomes tu jugo punch de la mano. ¿Qué pasa? O sea, yo me escapo para no grabar allá, me hacen grabar acá. Obviamente van a ser cortitos, ¿ok? Ya listo, listo. Y se van a ganar los buenos días. Oye, ya mañana le van a ir más temprano ya. Pero deja de estar yéndote a dormir tan tarde. Pero tiene que descansar tu hermanito, hijita. Hermana, que dé ese paquete, venganme. No, un ratito, lo quiero a mí y yo. Dame el paquetito, hermana. Pero es tan sucio, pues. Hermana, ya vamos a Barlington. No, no, pongas ese paquete en la cama, ese paquete hace agua afuera. Vamos a hacer el jugo de una vez para determinar cómo se... Andalo. Se van a malograr la fruta. Andá, 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 chocho, corre, corre, corre. Qué cochina, qué malcriada, eh. Mamá, no, 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 no. Rida, 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 rida. Ahí, ahí. No le gusta que lo abrazan. Está contento. Está con su hermanito. Qué bello. Ay, qué petoto. Y el que se quede ahí. Bueno, ya Lorecito está acá. Lorecito, ya estás listo para hacer tu jugo punch de la mamá. Ya estamos listos. ¿Qué hago? Ya, tienes que echar todos los ingredientes. ¿Un huevo también? Un huevo también. ¿Esto qué es? ¿Un pitahaya? Sí, pitahaya. ¿Para ir al baño? Sí. Pitahaya, mandarina. Oye, hay demasiadas cosas esto. Claro, es el punch. La banana, melón, más melón. No. ¿Papaya? Papaya. ¿Esto qué es piña? Piña. ¿Pera? No. ¿Manzana? Es pepinillo peruano. Pepinillo peruano. ¿Kiwi? Kiwi. ¿Plátano? Plátano. ¿Arándano? Arándano. ¿Fresa? ¿Fresa? ¿Te pongo un huevo entero? Sí. ¿Huevo? Miren, amigos, la licuadora, miren cómo está. Ajá. Gigante, pura cosa. Miel, ¿no? Miel. Al gusto. Miel. Ahí está. Listo. Polen. ¿Saben lo que es el polen, verdad? El polen es lo que consumen las abejas. ¿Sí, no? Sí, perfecto. A su madre. ¿Tu mantequilla de maní? Mantequilla de maní. Que es pura proteína. Ahí está bien, ¿no? Perfecto. Ahora le vas a echar tu colágeno, una cuchara de colágeno. ¡Oh, su madre! Pero ese jugo va a sobrar, ¿no? Porque es demasiado. Para ti, tu hermana, hijito. Ya saben, chicos. ¿Qué? Sí. Ya saben, chicos. Lo que hay en esta bolsa son todos los ingredientes que ya han sido explicados esta mañana. Una cuchara de esto, hijo. ¡Oh, su madre! Le vas a echar también tu cuchara de yogur, tu miel, tu polen. Una de estas, ¿no? Sí. ¡Oh, su madre! Nada más. Uy, exacto. ¿No? ¿Ahora? Ahora le vas a echar tu yogur. ¿Cuánto? Dos cucharas de yogur. ¿Nada más? Pura proteína. Échale tres o cuatro, lo que quieras. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Listo, entonces, ya estamos listos para ver el licuado. Licúa. Pulsa. ¿Cómo lo ves? Muy bien, ¿no? A ver, pruébalo, hijo, si quieres. ¿Pregamos un vaso ya? Dale. ¿Vasos? ¡Oh, su madre! ¡De una! ¿Cómo no saca esto? Han salido ocho, ocho vasos. ¡Dos litros, casi! ¡Wow! Ya con eso ya no almuerzas ni comes, hijo. ¡Ah, su madre! Esto también te ayuda a ir al baño, ¿no? ¡Claro! Miren eso. No sé si me puedo tomar todo eso, mamá. No, pero lo guardas tu hermanita. No, todo el vaso, digo. A ver, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Dime qué tal es esa. A la franca. Se siente muy bueno. Se siente todo el polen, el yogur, la miel. El colágeno. Este combinado que has hecho, la proteína, todos los... No es un yogur que es este... Eso es este, perdón. No es un jugo como esos que están altos en azúcar, que sientes azúcar. No, es un jugo que sientes todas las proteínas y todas las cosas buenas. Exacto. Y no sabe mal, sabe muy bien. Me parece muy bueno, ¿eh? Qué bueno que te haya gustado. Un buen desayuno. Yo lo haría en mi casa, pero no tengo... No está... La paciencia que tú tienes de tener todo así. Lo que pasa es que tu madre no está allá, pero ya voy a ir. Globole a Dios. Amén, aleluya. Gracias, mamita. De nada, hijita. Muy bueno. Qué bueno, hijita. Te lo estás acabando. Está bien. Está en pesito, se siente. Está bien, ¿no? A veces no es bueno licuar las propiedades que tiene la fruta y todas esas cosas, ¿no? Ajá. Yo siempre... Y lo dejo con cáscara, mayormente. Eso es bueno. Se siente el verdadero chocopún. Exacto. Ese es mi hijo. Para ir al gimnasio, así, bueno. Exacto. Adiós. Y así se la pasan, chicos. Desde niños eran así. Adiós. Desde niños han sido así. Desde bebés. ¿Qué haces? ¡Hole! ¡Ataca! ¡Va a morderlas! ¡Ah! 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 ¡Bullet, ataca! ¡Defiéndale a tu hermana! ¡Go, go, Bullet! ¡Go, get it! ¡Go, get it! ¡Go, get it! ¿Qué haces? ¡Ríndete! ¡Hija, ríndete! ¡No te rindas, hija! ¡Sigue, sigue! ¡Lucha libre! Siempre han hecho lucha libre. ¡Oh! 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 ¡Ya, ya, ya!